Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ya estoy otra vez por el canal, sí que he pasado muchísimo tiempo desde el último vídeo pero bueno, tengo excusa y no tengo excusa, la verdad que estos últimos meses la gente también que me siga en el blog no he actualizado en el blog, he estado un mes sin subir ni una sola foto a Instagram, sin subir vídeos al canal la verdad que he estado hasta aquí de trabajo y nada, ahora que he tenido una semana de vacaciones que he tenido tiempo para descansar, para dedicarme a mí, para salir con mis amigos, para todo también me he intentado un poco organizar y a partir de ahora organizarme un poquito mejor a lo mejor la frecuencia de publicación, tanto de vídeos como en el blog, no van a ser las mismas que a lo mejor hace 6 meses hace 8 meses que publicaba bastante, pero sí que voy a intentar que por lo menos haya una actualización semanal no voy a decir mínimo publicaciones porque no me quiero comprometer a nada, pero voy a intentarlo así que nada, hoy vengo con un haul y nada, que espero que os guste y empezamos bueno, voy a empezar por los bikinis porque, bueno, hace dos semanas me fui de vacaciones a Fuerteventura con mis amigas y claro, pues tenía que comprar los bikinis siempre, todos los años me quedaba con ganas de comprarme un bikini de crochet porque me encanta, tengo un trikini de hecho de crochet, pero que no me pongo mucho porque, ¿cuál es la ocasión para ponerse un trikini? y nada, este año la verdad que hay un montón de opciones en un montón de sitios pero Pull&Bear tiene bastantes opciones de bikinis de crochet y además como las tonalidades son bastante similares entre sí, pues puedes combinar diferentes partes de arriba con partes de abajo, que es lo que yo he hecho me cogí, a ver si os lo puedo leer arriba esta parte de arriba, que es como un top de crochet y además en Instagram también he colgado fotos en color crudo y lo combiné con esta braguita que va con su parte de arriba que es de triángulo que es de tres colores, así un azul, un marrón y el mismo color crudo que la parte de arriba y bueno, es así un poquito brasileña, que a mí me encanta porque siempre me gustan las partes de abajo brasileñas así que genial y a ver los precios la parte de arriba creo 12,99 o 15,99 y la de abajo 12,99 así que por ahí está luego me cogí esta parte de abajo que me encantó de Oiso porque también es brasileña aunque es más ancha con el volantito este con el estampado de jirafa que es súper chulo está también en braguita normal, pero yo me lo cojo en brasileña y como la parte de arriba que llevaba no me gustaba porque la verdad que hacía una forma un poco extraña me cogí una parte de arriba básica negra además de imprimar que me salió súper barata creo que me costó 2,50 o sea, genial la de Oiso y la parte de abajo creo que fueron lo mismo 12,99, 15,99 creo que más 15,99 pero bueno y la parte de arriba del bikini de primar es de palabra de honor lleva los dos tirantitos para atarte al cuello al cuello y nada, una parte de arriba básica negra y luego me cogí el último bikini que me cogí que este es más que brasileño es bastante, bastante estrecho es de Woman Secret y es este me encanta pues la parte que tiene, la forma que tiene la braguita así con el fruncido en la cintura y bueno como ya podéis ver es súper estrecha a ver, podéis abrirla más o cerrarla depende de la anchura que queráis pero vamos, que por detrás ya podéis observar también que es bastante estrecha pero los colores son súper chulos así en estampado tropical cuando ya está en morena la verdad que favorece bastante y la parte de arriba tenéis dos formas para elegir o bien de triángulo normal pero como he dicho que a mí no no me gusta como me quedan y luego tenéis esta que a ver yo no soy mucho de llevar parte de arriba con aro porque no me gusta mucho pero bueno, esta queda súper bien es muy cómoda y lleva aquí también el detalle entre las dos copas con las conchitas y ya te digo súper cómodo, se ata el cuello y me gusta un montón este bikini además, si quieres que quede si eres una obsesionada de las marcas como yo la parte de abajo, vamos, ideal porque más pequeña no puede ser bien, luego paso a cosas porque tengo cosas también de rebajas de invierno bueno, que como acaban en marzo pues prácticamente hace dos meses que me las compré pero bueno, son poquitas cosas así que las enseño ya no las vais a encontrar en tienda pero bueno, para que las veáis o si os gusta que hay cosas similares ahora en tienda 100% me compré jodín, que rabia me va a tener las cosas desabrochadas vale, me compré esta falda de en línea A en línea vacía abierta en Stradivarius me costó 4 euros y nada, súper chula blanca, así para verano, primavera con los botones emplateados y nada, un básico también luego esta falda que creo que la seguís teniendo también todavía de Sinsight que es igual la misma línea la misma forma además lo único que los botones son son en cobre y que la falda es vaquera a ver que la broche vale, esta de aquí es más cortita y nada básica vaquera en línea A me cogí en rebajas también estos botines que no he estrenado todavía pero porque me gusta con vestidos entonces hasta que no hiciera calor pues no me los podía poner estos botines que son de piel delante son complequitos aquí en la parte delantera luego también lleva para hacerse un lazo y luego lleva en los laterales tachuelas son planos son súper cómodos y nada y estoy deseando estrenar la verdad creo que valían 40 euros y me costaron 20 sí creo que así creo que algo así la verdad se rebajas ya así que nada sigo con cosas de nueva colección vale luego me compré hace poco que esto lo tenéis aún en tienda vamos que me lo compré hace una semana o así o dos este top de Pull&Bear que es un crop top es cortito con el estampado así de hojas por detrás es cruzado todavía lleva la etiqueta o sea que ni siquiera me lo he estrenado y el tenéis también con negro con estampado de topitos blancos y de rayas creo recordar son 7,99 lo que cuesta y no sé me parece un básico así pues para verano llevar con unos shorts en sentido alto o una falda alta no sé me gustó es una una prenda muy cómoda y la puedes llevar con muchas cosas luego también de nueva colección en este top esta blusa así vaporosa con las mangas caídas se ata es Sanchita a ver si se puede así Sanchita también la he subido a Instagram porque me la llevé a Fuerteventura y nada súper cómoda queda muy bien con un short vaquero la verdad que me encanta porque lleva todo aquí todo el bordadito este así de colores en étnico y la verdad que queda súper bien bueno luego esta camisa básica también que ahora que se lleva todo lo anudado las cuerdas y todo que ya sabéis que me encanta pues me cogí esta camisa básica de Zara que también supongo que la tendréis ahora porque a ver me la compré hace ya un mes o así pero que es de estas de básicas y que seguro que las tenéis de Trafaluk además en color así mostaza creo que me costó pues eso 7,99 creo que 10 euros bueno este vestido también para los que me sigáis en Instagram ya lo habéis visto que me encanta estoy enamorada y menos mal que fui a Forteventura porque estaba ansiosa por estrenarlo además cuando lo vi en la web dije es que ese vestido tiene que ser mío que es este vestido de crochet cortito me encantan los colores me encanta el crochet me vuelve loca además vais a ver que tengo otro vestido que me compré antes que este también de crochet del bikini me encanta el crochet me encantan los colores el estampado queda genial es súper cómodo eso sí es totalmente calado o sea transparente entonces yo lo que hice es comprarme un vestido básico también de H&M de tirantes de estos de algodón y licra de la estal negro para ponérmelo debajo queda justo a la altura de cuando acaba el vestido y queda súper bien así que es que es que es una maravilla y es que era tan barato cuando vi la maravilla de vestido que era y que vale a 15 euros dije o sea es que me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar y de hecho yo creo que está agotado porque no me he visto en ninguna tienda más o sea sigue estando la colección de Coachella toda expuesta pero de vestido no lo he visto y en la página web no lo he visto la verdad si todavía queda no pero si lo queréis corred a por él porque es una maravilla que más que más que más vale también de H&M me lo compré ahora un mes o así también estos botines de leopardo ups de botín de tacón bajo nada son unos botines normales de punta redonda básicos un leopardo así oscuro que la verdad que tenía ganas de tener unos botines de este estampado y son súper cómodos donde los pongo bastante dentro de de lo que tengo de tiempo libre y nada súper cómodos de llevar luego también me compré estas dos o tres semanas que me las compré estas zapatillas espaldeñas como queréis llamarlo que son con las suelas de esparto ya las he estrenado porque las uso un montón para trabajar son súper cómodas con todas las rayitas de plateadas y grises y nada son súper cómodas son de mustang pero eso sí me las compré en la tienda mustang de outlet porque aquí tenemos un outlet en un centro comercial en valencia y me las compré para los que ya seáis de valencia pues ya lo sabéis y nada me las compré ahí en el mustang de allí y me costaron 25 euros luego que más seguimos también del outlet pero que supongo que en la web también porque Adidas también tiene tiene outlet me compré unas zapatillas para el gimnasio porque necesitaba renovar las mías y me encanta la colección de Estela McCartney para Adidas me encanta todo lo que tienen y las zapatillas que yo ya tenía para el gimnasio antes ya eran de Estela McCartney y nada cuando vi estas me encantan son muy originales puede ser que sean o las amas o las odias porque son raritas pero es que una vez que las ves puestas y sobre todo te las pruebas y las llevas puestas y ves lo cómodas que son son una maravilla son estas zapatillas de aquí son un poco galácticas tienen tonos pues eso plateado el color naranja el verde la suela más plateado gris los cordones me chiflan así en varias tonalidades y ya os digo son súper cómodas súper cómodas aparte aunque las veáis tan coloridas tan cantosas como los colores son así grises y tal son muy fáciles de combinar así que yo estoy encantada con ellas no me las quito es que me las pongo para gimnasio pero para no gimnasio también para salir por ahí si tengo que ir a hacer alguna cosa rápida y encantada me costaron creo que costaban con precio de 50 y algo luego también esto me lo compré la semana pasada así que lo tenéis en tienda si o si estas sandalias yo iba detrás de las sandalias de borlas de pompones y todo de Giuseppo que las cuales son las que sale el zapataki que me encantan pero me las probé de hecho iba por ellas pero no me convencieron son súper bonitas muy llamativas quedan genial pero no me notaba el pie sujeto o sea me ataba las cuerdas lo máximo que podía y notaba el pie que me bailaba y no sé luego no me acababa a mí como me quedaba puesta en mi pie que tengo un pie y no había estas que también me las probé y son súper cómodas esto fue en Ulanca vamos a zapatería que hay aquí que supongo que también hay en el resto de España también tienen página online y tienen varias marcas pero bueno estas sandalias son de Coolway o sea que Coolway sí que hay en un montón de sitios son estas de aquí son hasta el tobillo con cuerdas pero no cuerdas ni largas la verdad que te das dos vueltas así es más cómodo y lleva todos los tallas aquí de de los avalorios no sé son súper chulas los colores también que tienen así en estilo étnico en abajo y me gustan un montón de estrenarlas y también están tonalidades como moradas rosita morado también están esas tonalidades me costaron 30 euros seguimos seguimos de adidas también de la outlet y de Estela McCartney me cogí esta camiseta para el gimnasio que todavía no he estrenado esta de aquí que es súper chula es que me encanta la colección de Estela McCartney porque es súper original tiene un estampado siempre muy llamativo con colores vivos además tiene naranja que es mi color favorito y nada me costó 15 euros valía 33 me costó 15 así que genial menos de la mitad voy a ver si la estrenada porque es que me olvidaba que ya que me la había comprado y ni la he estrenado bueno este vestido también que es de nueva temporada que es que me chifla yo me pensaba cuando la vi en la web o sea me encantaba pero a la vez lo veía en la modelo que es que de verdad ¿por qué ponen a esas modelos que cuando las ves en la página web dan ganas o sea no dan ningunas ganas de probarte la ropa tiene muy poca gracia o sea le sienta todo mal y no me gusta pero bueno a pesar de que le quedaba fatal a la modelo el vestido yo lo veía y me encantaba el estampado la forma los colores pero lo veía un poco saco pero bueno cuando me lo probé dije me lo llevo que es este vestido de aquí étnico y abajo del todo tiene todo lleno de borlitas lo que me gusta a mi el estampado étnico las borlitas bueno es un tejido así bastante gordito pero bueno no creo que de mucho calor me parece espectacular me encanta este vestido con unas sandalias planas vamos que estoy deseando también estrenarlo y me costó 30 euros un poquito caro pero bueno pero es que me encanta bueno hablando de mi adicción por el crochet otro vestido de crochet que este sí que me lo compré hace como dos meses pero dije cuando lo vi es que me lo tengo que llevar ya porque aunque hasta junio no me lo voy a poder poner sé que si me espero no lo voy a encontrar no sé si ahora está en tienda o no porque no lo he visto largo 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 voy a levantar porque si no no lo vais a ver bueno largo completamente hasta por encima del tobillo lleva una abertura lleva abertura lateral aquí pero muy poquita a ver ahí y nada es que me encanta o sea es todo de crochet de tirante fino así de azul marino los colores son espectaculares y es que esto queda de miedo y es que es tan cómodo te lo pones y ya luce un montón y te lo pones con una sandalia plana y me costó 36 euros es un poquito caro pero bueno es un vestido largo ya los vestidos largos menos de 30 no te cuesta en ningún sitio y ya teniendo teniendo en cuenta que este crochet la forma que tiene los colores no me parece caro para lo que es el vestido vale sigo esto ya han sido vale esto me lo compré hace tres días para que lo tenéis en tienda fijo y además este pantalón lo tenéis en más colores en negro en color teja y en un color así azul marino como con estampado blanco en H&M y aparte tiene una promocionadora online que los tenéis en vez de a 15 que es lo que me costó a mí que lo va a costar en tienda a 8 lo que pasa es que claro si ya los gastos de envío que te cobran en H&M son 4 euros creo 5 euros luego la talla que si no te la pruebas tienes que volver son otros 3 euros pues digo mira me merece la pena ir a la tienda me los pruebo y aunque me cuesten 15 euros me los llevo seguros que 8 euros más todo el lío que me va a costar luego enviarlo y devolverlo y todo entonces pues nada que ya deberían de espabilarse los de H&M y poner los gastos de envío gratuitos en tienda como todas las tiendas del mundo pero bueno supo que algún día lo dan y es este pantalón corto este short de rayitas es como una tela entre lino y algodón no sé no acaba de ser lino pero bueno super chulo de rayas con las bolsitas aquí en la cuerda de bolsitas y la verdad que me encanta o sea es un básico que sé que voy a usar un montón en verano y que también lo quiero en el color azul marino con el estampado este blanco pero que no estaba en la tienda que más que más ahora sí este top que también me lo cogí esta semana de Pull&Bear que si ya recordáis bueno el año pasado me compré uno en Pull un top en Pull también de Crochet que se ataba al cuello de color blanco era crop top y he visto este que también está en blanco pero bueno como ya tenía blanco me lo he cogido en negro porque sé que le doy un montón de uso que es este crop top también de Crochet este no se ataba al cuello lleva tirantes pero por detrás me gusta también un montón el detalle de que lleva dos botoncitos de madera la verdad que es muy chulo y queda muy bien puesto pero ya es una prenda básica realmente me costó 15,99 y nada lo tenéis en tienda porque me lo compré hace tres días y vale ahora lo que me queda ya he acabado con la ropa y los zapatos y lo que me queda son los accesorios hay cosas que son de rebajas así que ya no vais a encontrar por ejemplo solamente estos dos collares que me compré en Pull en rebajas que es este ninguno lo he estrenado la verdad este collar que es súper chulo así con piedras y varillas y todo y este que me chifla también que ni siquiera lo he sacado de su caja con una camiseta básica tiene que quedar súper guay lleva así espejito los avalorios y el color que tiene y todo y me costaron cada uno cuatro euros así que es súper bien luego en Fuerte Aventura en un mercadito que había una serie artesanal y de productos típicos de allí me compré el anillo que llevo que es este de aquí que es como ahí como metálico con la perlita y luego me compré este collar que todavía no he estrenado pero que estoy deseando este que es como de hojas así en color rojo un dorado y un color crema porque no tengo ningún collar rojo la verdad y me parece súper chulo es de macramé y está todo hecho a mano y es muy chulo y me costó diez euros diez o doce creo que diez pero bueno sí, está bien y luego dos nuevas gajitas de sol de Dolce & Gabbana la primera que os voy a enseñar la voy a enseñar la más sencillita para que la veáis vale es negra que ya tengo bastantes gafas negas pero bueno es muy chula esta a ver que la veáis tiene doble puente no sé si es el de ahí tiene doble puente en dorado es negra así entre redondita un poco hacia arriba y es negra brillo me la pruebo para que me la veáis si queréis no sé si se la aprecia bien porque da mucha luz la ventana pero bueno es súper chula muy ponible tiene mucho rollo por el tema del doble puente y no pesa nada la verdad que es muy cómoda todas son de temporada porque a veces me he comprado una gaza de Aulder por ejemplo la Prada que tengo en mi Instagram es de Aulder y luego esta que solamente la caja a mí ya me tiene enamorada o sea esta caja es arte y la funda ¿qué me decís de la funda? es de una colección que ha sacado Dolce esta temporada de primavera-verano que además es que está toda inspirada en la colección de ropa y accesorios de Dolce Gabbana de primavera-verano se llama Sicilian Carreto y tiene varias bueno las gafas que tiene la colección son de edición limitada están todas inspiradas en los estampados y los colores que tienen en los carros típicos de las fiestas de Sicilia y nada la gafa bueno es que hasta hasta el saquito de la gafa con la que lo limpias es una pasada y la gafa pues también es de o la amas o la odias pero a mí me encanta es esta gafa de aquí a ver si ya es es una gafa al aire o sea tiene pasta arriba y metal abajo la lente es muy clarita o sea es en degradado en azul y la lente es muy clarita veis el dedo que lo veis a mitad y luego pues nada ojo de gato totalmente y la pasta es toda de estampado como la funda que os he enseñado la verdad que la gafa es una pasada a mí me parece una obra de arte y la verdad que me encanta esta gafa no sé es como tener una joya no algo especial esto ha sido todo espero que os haya gustado que os haya entretenido si hay alguna cosa que queráis que se me ha olvidado decir algún precio o queréis saber alguna talla o lo que queráis me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo un beso non no 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 Gracias por ver el video.